Una plaza muy bonita que va a tener el barrio Viejos Viñedos y también toda la parte norte de la colonia. Había un gran problema acá, un gran déficit de espacio verde y luego de tantos intentos que hubo en gestiones anteriores, pudimos, gracias a la buena voluntad del propietario de Edgar de Filipo, gracias a la buena voluntad también de todos, poder llegar a un acuerdo y poder hacer realidad este sueño del centro vecinal. Fue promesa de campaña, atender un poco más el sector norte de la ciudad después de esto, ¿qué se viene para esta parte? Bueno, hay que ornamentarla, vamos a hacer una plaza que sea participativa, en la cual puedan participar todos los vecinos en el diseño, en el armado, pero yo creo que esta plaza habla por sí sola de que está muy bonita en la cantidad de plantas que tiene, en espacio verde, va a ser un lugar muy lindo para que disfruten los vecinos. En este intercambio, intendente, que se va a realizar de este terreno y que se le va a ceder, en este caso al antiguo propietario, el otro va a estar destinado al loteo. Por supuesto, el otro va a ser para que él pueda justamente lotear y aparte le sirve porque acá había gente que él ya le había vendido y también gracias a la buena voluntad de esa gente han aceptado otros lotes, por eso hay toda una cadena de buenas voluntades acá y nosotros tenemos que cumplir esto para que todos estén satisfechos y para que el interés general prime sobre cualquier otra cosa. ¿Cómo se define esta historia que fue bastante larga desde hace casi un poco más de un año atrás hasta llegar a este que es algo realmente muy ansiado? Bueno, hay una lucha de los vecinos. Yo creo que cuando un centro vecinal, cuando los vecinos pelean, siempre se logra. Yo creo que cuando estábamos en la campaña lo habíamos prometido y la verdad es una gran satisfacción poderlo cumplir. También quiero agradecer al gobierno de la provincia que va a hacer un aporte para que nosotros podamos pagar las cuotas que faltan porque no tenemos los recursos para hacerlo y en eso quiero agradecer mucho que está también la voluntad para poder cumplimentar el pago del costo de esta plaza. ¿Existe algún tipo de planificación en cuanto a la inversión que se va a realizar para refuncionalizar este sector? También estamos peleando que la provincia nos dé un poquito de ayuda a ver si podemos en lo que es iluminación. De todos modos, creo que es una plaza que con la cantidad de plantas como yo le decía recién y la parte verde, es muy poco lo que hay que hacer en cuanto a ornamentación. Hay que iluminarla bien y ponerle... Se me ocurre que es un lugar incluso para que la gente venga a los fines de semana a tomar mate, a jugar, a compartir en familia. Hay que ser un espacio para la familia de este sector de la colonia.